ya continuamos con los partidos de la copa américa los equipos comienzan a jugar su tercer partido del torneo hay que recordar que este juego esta simulación no está manipulada el juego determina al ganador así que se pueden esperar algunas sorpresas sorpresas que también suceden en el fútbol real listo vámonos a buenos aires para el primer partido un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.